¿Aún no te registraste en Copa Naciones? No te preocupes porque aún tenés tiempo. Del 5 de julio al 6 de agosto vas a poder participar en las actividades de Copa Naciones llamado Animación Nacional y vas a poder representar a tu nación. Para participar es muy fácil. Primero deberás ingresar al apartado de eventos y buscar la actividad Animación Nacional. Luego llegó la hora de elegir al país al que vamos a estar representando. Tenemos Argentina, Chile, Colombia, el resto de la TAM y también México. Vamos a elegir bien. Ojo antes de confirmar ya que una vez seleccionado no se va a poder cambiar el país. Así que muy atentos cuando le den a aceptar. Por último vamos a estar haciendo las misiones diarias y acumular puntitos para ir desbloqueando todas las recompensas que tenemos. Por este lado vamos a tener las misiones, iniciar sesión en este caso, jugar una partida con amigos, completar dos partidas y compartir el evento. Luego podemos recolectar y ya vamos a tener todos nuestros puntos para ir obteniendo premios. Recuerden que tenemos un marco conmemorativo de Copa Naciones y que solo se va a poder adquirir en este evento. Así que no te pierdas la oportunidad de tener esta recompensa exclusiva y destacarte entre los jugadores de BookG Mobile.